Venga, señores, vamos allá. Salgo primero o segundo, ¿cómo va? Robin, salimos al lado, salimos al lado. Dos, uno, ¡go! ¡Vamos! Bueno, vaya salida de mierda, me he puesto un tico allá. Como pierdan los primeros puestos, ya no te recuperan. Oye, perdona sin contacto esto para mí. ¡Corre! Eh, perdona. Esto me lo ha vendido mal, eh. Están pasando por detrás, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, detrás el bucaque que hay! ¡Eh, eh! Ya está, ya me lo han liado. Venga, braster, nos vemos luego, braster. ¡Eh, eh, eh! ¡Quita, quita! ¡Chu! El de azul ha arrasado, tío. Ha arrasado con todo. A mí ya me lo han liado, tío. ¡Mira, tío! Y a mí, es que, cabrón... El de azul, tío, voy once, tío, once. Tres en el salto. Ya estoy séptimo. A ver, señoras. ¡Vale, vale, vale! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que se chocan todos! ¡Se colisionan! ¡El último voy yo, chaval! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Estoy! Vale, vale, que caigo de pie, vale, vale. ¡Hostia! ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube! ¡Esto es con contacto! ¡Ahí está! Es verdad, tío, he puesto el contacto. ¡Quita! A ver, a ver si no pasa nada raro. ¡Eh, quieto, quieto, quieto! ¡Con rebufo! A ver, señoras, ahí... ¡No, no, señora, aquí troll! ¡Tú, qué haces, este! ¡Madre mía, señor! Me han pasado todos por debajo. Bueno, 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 bueno. ¡Corre! Un segundo. Esa vuelta, eso punto a punto, ¿cómo va la cosa? Eh, no lo sé. Al primero ya no lo pillamos ni de coña, tío. Yo iba decimoquinto, ahora voy decimosegundo. ¡Hala! ¡Venga, hasta luego! ¡Ahí voy yo! ¡Cuidado! ¡No se está al punto! ¡Ayúdame! ¡Madre mía, madre mía! ¡Mira! ¡Ayúdame! Vale, ahí está, ahí está, bien, 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 bien. Me ha pasado hasta el blaster, tío, que era lamentable. El blaster que iba último, ¿no? ¡Eh! ¡No! ¿Quién ha sido, tío? Vale. Es que lo ha hecho a propósito, ¿sabes, Robi? ¡Joder, tío! Lo ha hecho a propósito, tío. ¡Eh! ¡Que me voy! ¡Que me paso con el bucle este! ¡Me pillo al primero, aviso! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Ay, me vas a besando, tío! Pues yo, de ir decimoquinto, a ir octavo. ¡Hala! ¡Hala! Ya te pasaremos, tío. ¿Me das rebufo o no me das rebufo, Ernie? Me he quedado pillado. O sea, GTA no es, ¿no? Vale. ¡Dios! ¿Cómo cae la gente, chaval? ¡No, no, no, no! Me he pasado, tío. Hasta la casa, ¿sabes? ¡Ah, me ha dado el blaster, tío! ¡Estás loco! ¡Voy cuarto! ¡Voy cuarto! ¿El blaster cuarto? No puede ser. Eh, de ir decimoquinto, a ir cuarto, chaval. Dice decimoquinto por no decir último. ¡Noor! Bueno, sí. ¡Lo adelanto por el aire! ¡Lo adelanto por el aire! ¡Toda la epicidad! Bueno, ahora quinto, ¿vale? ¡Sexto! Me pilla, me pilla con el alcance. Ahí va, hay que hago encima de uno. Ahí está. No me empujes, no me empujes. ¡Dame ruzo! ¡Dame ruzo! ¡Mira cómo viene todo esto! ¡Dame tu rebufo, por Dios! No sé cómo lo he hecho, tío, pero he acabado perfecto. Ahí, ahí, ahí le pillo, ahí le pillo, ahí le pillo. ¡Hasta luego, codrilo! ¡Que me pasa tres pueblos! ¡Sí, sí, sí! ¡Pásate, pásate, Ernie! ¡Pásate! ¡Noooo! ¡Hasta me va, Ernie! ¡Adelanto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, tío! Aquí uno y yo to' picados, primero y segundo, ¿sabes? ¡Eh, cuidado, señor! Sí, 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 lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¡Eh, es la meta, es la meta! En serio, ya. No, no le quiero guarrear, ¿vale? Cada uno que... No digo nada. No me has querido guarrear, yo tercero, chaval. De ir último a ir tercero. ¡Qué carrera más épica, chaval! Ya ves. ¿Dónde está la meta? No sé. Es un poquito más guarro. Un poquitín. Ya la veo, ya la veo, ya la veo. Tío, y no... no se puede hacer de algo. Ahí va, y como de repente he puesto... Bueno, pues ya está. Vamos a ver los NFs que hay, tú, venga. Vamos a contarlo. Pues en esta carrera es imposible, tío. ¿Todavía no llega, Ernie? Sí. No, te estoy viendo, ¿qué dices? Ah, no, no eres tú. ¡Vemos, Ernie! Yo creo que caen dos NFs, ¿eh? Sí, todos, todos. Sí, sí. Dos, dos. Sí, uno. Dos, mira. ¡Ping! ¡Uno! ¡Uno! Ahí va... NF solo. Yo he pensado que iban a cada vez más. Ha estado bien en la carrera, ¿eh? Hay nivel. Ahí... ¿O no me... En final, nadie se Schol Revolution 3. Aplausos. Seguimos. Sí, 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 ya quién. En final, estoy en special. En final...